Es mucho más fácil agarrar y dirigirme de esta manera porque es imposible contestar a todos los mensajes a la vez y cada uno que respondo es otro que tengo que contestar después a la segunda o tercera pregunta. Bueno, se está llevando a cabo todas las instancias judiciales en lo que tuvo que ver con estos dos intentos de asesinato que hubo en mi contra. En la calle, cuando me encontraron trabajando periodísticamente, fueron tres personas que me atacaron y después en el hospital, durante la madrugada, me quisieron apuñalar, así que fueron otras tres personas. Y no sé si son cuatro personas, tres están identificadas, hay una cuarta que no sé quién es o una quinta. ¿Por qué pudo haber cambiado? Puede ser un hijo o un yerno de esa familia atacante. De la manera en que me atacaron para que se tomen una dimensión cuando me empezaron a pegar, me arrancaron el casco. Este casco es un NA Helmet que usa la Policía Federal. Es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor de la fabricación nacional. Incluso los motociclistas, a nivel internacional, cuando vienen de vacaciones a la Argentina, se llevan estos cascos porque son míticos. Muy bien, este casco, fíjense cómo lo utilizaron para pegarme. Estas son hematomas de sangre mío. Estas son las cachaduras que le quedaron a la estructura del casco. De la manera en que lo utilizaron para agarrar y para pegarme, obviamente la burbuja que tiene acá adelante saltó en el primer golpe. Afortunadamente no se rayó, eso lo puedo recuperar. Muy bien. Este casco ahora veré qué es lo que podemos hacer. Muy bien, la instancia judicial sigue. Si me preguntan qué siento contra las personas que me atacaron, la verdad, nada, estaba haciendo mi trabajo. No siento odio, no siento rencor, nada. La justicia se va a ocupar de ellos y yo me voy a ocupar de que la justicia se ocupe de ellos. Vengo recién, por eso estoy abrigado, de la fiscalía de lo que es hacer una ratificación de todo lo que había declarado en ese momento, que estaba todo ensangrentado ahí dentro del hospital, todo hinchado. Afortunadamente ya me voy deshinchando, así que va todo mejor, todo bien. El aloe vera hizo maravillas en todas estas puntadas que tengo acá en la cabeza y en la nariz. Acá en la mano también me tuvieron que coser. Pero bueno, tiene que ver con el trabajo periodístico. Desde hace casi 30 años hago lo mismo. Y bueno, los ataques no son muy frecuentes, pero cada tanto tenemos un despelote de estos. En función a que siempre contamos la verdad. No me arrepiento de lo que nada. Este casco me acompañó durante 20 años en todas las rutas argentinas y lo va a seguir haciendo. Es el que salva mi vida y resulta ser que lo quisieron usar para agarrar y matarme. Mi mejor compañero cuando ando en las rutas, así que vamos a seguir juntos, informando. Como siempre, Osvaldo Cabral, periodista de Luján.